hola bienvenidos de nuevo a nuestro canal variedades carol tv mi nombre es adri muñoz hoy haremos una pulsera con cadena dorada y dije de iguana este kit lo pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net con el código 23 181 entonces comencemos este kit requiere de los siguientes componentes argolla 8 milímetros argolla aluminio dorada 11 milímetros broche salvavidas 11 milímetros cadena aluminio el raje iguana y el wax core de 2 milímetros por metros en la tabla de diseño ya tengo listos todos los materiales para regular la pulsera inicialmente utilizo la cadena de aluminio la cual debo cortar en dos partes iguales esta cadena tiene una propiedad las argollas son muy muy fuertes ninguna piensa la puede abrir esta es especial para eso ella abre invertido entonces queda va a hacer una demostración aquí abre súper fácil y como la cierro al contrario y hago presión aquí y ya vuelve y cierra bueno entonces como dije que partíamos en dos partes iguales la pulsera tiene 15 entonces vamos a cortar 15 1 2 3 4 5 6 7 8 aquí me da 15 entonces abro meto la pinza y hago presión y vuelve y cierro organizó las dos cadenas así que no me vayan a quedar los eslabones invertidos cuando ya tengo esto entonces paso el hilo y empiezo a agarrar las dos pulseras las dos cadenas y y y y y y y e y y ¡Gracias! Para que no se muevan las cadenas Coloqué dos pedacitos de cinta de mascarar Y así es más fácil Acomodar el hilo Después de que ya ensarte el hilo Empiezo a apretar Así Ahí estoy organizando el hilo Y la cadena Ahora sí, aquí hago el siguiente movimiento Uno Y otra vez Me salgo por encima Y queda un nudito Por debajo Queda así Ya no se va a zapar Miren como queda acá Y miren como queda acá Ya queda ajustado Lo paso por aquí debajo Y ya no se va a zapar Miren como queda acá No se va a zapar No se va a zapar No se va a tapar No se va a zapar Miren como queda acá Miren como queda aquí ¿Vale? No se va a zapar Y me subo Utilizo el pegante Antes de cortar Un poquito Y luego si con el cortafrío El mismo procedimiento que hice aquí Lo hago acá Este es el revés de la pulsera Donde están los nuditos Y este es el derecho Ahora Tomo una de las argollas Las abro De arriba hacia abajo Recuerden siempre Y la coloco Para poder meter el broche Te haré las arras Y la coloco De arriba hacia abajo De arriba hacia abajo Y la coloco De arriba hacia abajo Y la coloco De arriba hacia abajo Y en el otro lado, coloco esta argolla que es más gruesa. Y de allí, coloco el dije. Así queda la pulsera. Hemos finalizado. Miren la pulsera. Voy a girar la mano para que la vean por todos los lados cómo se ve. Recuerden que este kit lo pueden encontrar en www.variedadescarol.net. Hasta una próxima ocasión. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.